Bienvenidos a la crónica de la sexta ronda del Campeonato de Euskadi de Ajedrez 2014 que se ha celebrado en su noche. A esta sexta ronda llegamos con la clasificación que veis en vuestra pantalla donde tenemos a cuatro jugadores empatados con cuatro puntos en el primer puesto y a otros tres que le siguen a medio punto. La mayoría de estos jugadores se enfrentan entre ellos y vamos a ver qué ocurrió en las partidas. En la primera mesa tenemos al gran maestro del río con blancas contra el maestro Fidesz Arralde con negras. Una defensa eslava ha dado paso a esta posición donde Rodrigo Sarralde juega f5 y estamos en un esquema muro de piedra que probablemente os recuerde a lo que jugó en la ronda anterior contra Miquel Huerga y con lo que consiguió tablas. Bien, en esta posición que le toca jugar al blanco, ¿cuál es la decisión estratégicamente bien fundada que toma el blanco? Como veis, el alfil de casillas negras del negro tiene un campo de acción bastante más amplio que su contrapartida blanca. Es por eso que alfil a3 es una jugada muy interesante cambiando el alfil del negro que era mejor. Tras ese cambio y algunas jugadas más, llegamos a esta posición donde el negro intenta conseguir algo en el flanco de rey que es lo que tiene que hacer, se supone, con esta defensa. Caballo h4, dama g5, siguen otras jugadas y llegamos a esta posición donde el negro juega otra ruptura temática en este tipo de posiciones que es e5. La idea es darle un poquito de juego al alfil de casillas blancas, pero en este caso piensa sobre todo en que si d por e5 viene caballo e5 y ahora este caballo estaría amenazando con ir a f3 y junto con la torre amenazar la entrada decisiva en h2. Es por ello que tras e5 el blanco no toma el peón, sino que quita el caballo y lo cambia por el de g6. Eso permite que tras h por g6 la dama negra tenga la casilla h5 para atacar desde ahí h2. La partida continúa con d por e5, dama h5 como hemos dicho y aquí el blanco solo tiene una forma de defender h2 aunque es de momento suficiente, h4. El negro captura al paso, caballo f4, dama f3 que amenaza h2 que sería mate y ahora rey h2 donde el rey blanco está utilizando el peón negro como escudo protector. Aquí al negro le gustaría jugar g5. Si el caballo de f4 se moviese el negro podría dar mate en g2 pero g5 tiene un pequeño problema táctico. ¿Lo veis? Sí, g5 se encuentra con alfil e2 y la dama no tiene ninguna casilla para escapar y se pierde. En la partida, desde esta posición, el negro juega caballo g5 que no es una jugada que le guste a Stockfish prefiere llevarlo a c5 para cambiar el alfil de d3 se jugó, como os decía, caballo g5 y tras cxd5, cxd5, alfil e2 la dama tiene que venir a e4 se cambian damas aquí el negro puede tomar con los dos peones o incluso con el caballo Rodrigo opta por tomar con el peón df entiendo que para dar juego a su alfil de casillas blancas pero sacrificando el peón de d5 tomar con el peón de d no sacrificaba el peón pero tras torre c1 amenazando a entrar en c7 las blancas tienen mucha ventaja la otra torre puede venir también a d1 amenazando a ir a d8 no se puede cubrir la entrada en c7 con torre h7 porque se pierde el peón de g6 y luego pasaría la otra torre también al ataque la posición negra es bastante delicada ya en este momento tras f por e4 el blanco tomó en d5 el negro desarrolla su alfil sigue en algunas jugadas donde se ve el dominio de las piezas blancas y ahora la otra torre entra en juego la de h6 quiere volver para defender pero ya es un poco tarde y este caballo f4 le quita al rey la casilla de 6 y está amenazando una entrada en c7 que se produce obliga al rey negro a ir a la primera línea y ahora el alfil entra en juego con efectos decisivos si el rey va a f8 tenemos un jaque de caballo que es ganador y contra el alfil d7 que jugó el negro del río simplemente tomó torre por d7 y el negro abandonó si la torre negra captura sigue a e6 y el blanco se queda con una pieza de más en la segunda mesa tenemos a otros dos maestros astasio con blancas y huerga con negras una apertura de peón de dama traspone a una defensa ninzo india una de estas posiciones con peón aislado donde el negro intenta presionar ese peón y aprovechar la casilla de 5 para sus piezas mientras que el blanco intenta atacar el flanco de rey o avanzar el peón a d5 en buenas condiciones enseguida pasamos a peones colgantes la partida sigue y en un momento dado llegamos a esta posición donde el blanco toma una decisión que parece dudosa juega torre e2 pero ello intercepta la defensa del alfil de d1 del caballo de f3 y permite que el negro cambie piezas en f3 y doble los peones del blanco estope la estructura de peones del blanco en el flanco de rey a cambio las blancas quizás confiaban en su pareja de alfiles frente a la pareja de caballos que en muchas posiciones es muy superior la partida sigue y en un momento dado el blanco hace de uno de los alfiles pero tiene la combinación torre y alfil contra torre y caballo donde torre y alfil sigue siendo en teoría más fuerte algunas horas después tenemos una posición donde ambos jugadores han colocado sus piezas menores en casillas en principio muy buenas con la diferencia de que el caballo de 5 no puede ser desalojado mientras que un f6 sí que echaría al alfil de su posición en e5 jugadas más tarde tenemos esta posición donde el negro ya está preparado para hacer f6 y ganar un peón ese peón se recupera en g7 pero el negro captura un segundo y amenaza el df2 también la partida siguió con esta secuencia donde el negro toma el peón df y se dispone a tomar el dh con tres peones de ventaja y una posición que acabó ganando en unas cuantas jugadas más en la mesa 3 tenemos a Héctor Alcaide con blancas contra el maestro internacional Santiago González como sabéis actual campeón de Euskadi y pongo la partida desde el principio por lo curiosa que es la apertura empieza con caballo f3 una jugada que puede transponer a muchísimas aperturas diferentes caballo c6 es otra jugada que no se define podemos jugar aquí con e4 o con d4 dando lugar a posiciones totalmente distintas pero el blanco juega e3 y me resultó muy curioso que tras e5 del negro d4 del blanco el cambio en d4 y d5 ¿qué es lo que estamos jugando? bueno pues estamos jugando una francesa con la variante del cambio una apertura que no es habitual en el repertorio de Santi y que desde el lado blanco tampoco es habitual en el de Aitor Alcaide la partida siguió y aquí Santi hace un h6 que es bastante interesante quiere cubrir la casilla g5 porque está pensando en responder al enroque corto del blanco con dama f6 sin que alfil g5 sea posible la partida continúa y en seguida vemos las agresivas intenciones del negro en el flanco de rey ahora va a cambiar el negro su alfil malo una maniobra típica de esta variante se producen algunos cambios y llegamos a un final donde vemos que el alfil negro es mejor que el blanco porque tiene más libertad de acción el alfil blanco está tapado por sus propios peones la partida continuó con la misma tónica el alfil blanco está todavía más encerrado por sus propios peones se cambiaron las torres se cambiaron los peones de la columna a pero seguimos con la misma idea la ventaja del negro se fundamenta en el caballo que tiene f5 y sobre todo en su mejor alfil el negro ha hecho algún progreso la estructura de peones se ha desequilibrado un poquito y ahora tiene la posibilidad de crear un peón pasado en la columna de dama y en esta posición Santi hace un sacrificio de peón muy interesante con alfil c5 eso permite caballo por c4 d por c4 alfil c5 el blanco se ha quedado con un peón de más pero sigue con el problema de los peones en el mismo color que su alfil de hecho tras caballo f5 el negro ya tiene una amenaza muy seria que es tomar en g3 con idea de coronar el peón de h ¿cómo defenderíais esa amenaza? bien Aitor eligió rey f2 que no es buena porque permite la entrada del rey en d3 con idea de luego venir a c2 y con la ayuda del caballo acabar comiéndose los peones blancos del flanco de dama y coronar el peón de c de hecho a partir de aquí la partida acabó en un par de jugadas porque siguió alfil de 4 intentando tomar el peón de f6 caballo de 6 que evita la captura del peón por el doblete en e4 cosa que el blanco entiendo de nuevo que muy a parada de tiempo no vio y se dejó el alfil con lo que acabó la partida en esta posición la jugada que hay que hacer parece que es alfil f2 defendiendo g3 e intentar aguantar la posición en la que no debe ser fácil para el negro progresar una posibilidad es intentar ir con el rey a a4 pero ahí el blanco podría proteger la entrada y ahora habría que maniobrar con el caballo negro no me parece fácil ganar pero en la práctica es mucho más fácil de jugar esta posición con negras que con blancas en la cuarta mesa tenemos a Ivante Timof jugador búlgaro de la asociación deportiva San Juan de Pamplona contra Igor Villalta compañero de David Astasio en San Beator el negro ha planteado una defensa tarras al rambito de dama blanco se juega una variante no muy habitual con este alfil g5 al que hay que responder con alfil e7 se cambian los alfiles y enseguida llegamos a esta posición donde las estrategias están bien definidas el negro tiene un peón de más en el flanco de dama y ahí debe avanzar sus peones mientras que el blanco debe jugar en el centro y en el flanco de rey tras unas cuantas jugadas vemos que ambos se han enrocado jugadas más adelante se ve más claro que el negro está actuando en el flanco de dama mientras que el blanco intenta crear algo en el de rey parece que el negro está consiguiendo más que el blanco y aquí empieza un baile de las damas porque el negro propone cambios que son rechazados por el blanco otra propuesta de cambio que vuelve a ser rechazada jugadas más tarde el negro sigue intentando cambiar y el blanco se retira y en esta posición parece que el blanco decide que tiene que hacer algo más drástico si no quiere acabar perdiendo en el flanco de dama por lo que sacrifica un peón con idea de avanzar el dd para crear algo de contrajuego dama b6 plantea una amenaza sobre la dama blanca que el primer jugador supongo que muy apurado de tiempo ya a estas alturas no ve sigue con d6 y tras torre a7 tiene que entregar la dama por una torre y acaba perdiendo la partida del resto de partidas voy a comentar un par de posiciones la primera se produce en la partida que me enfrenta al campeón de Vizcaya Javier Marchena en esta posición juega el negro y hace alfil de 5 donde la dama blanca queda atrapada ¿cuál es la jugada que debe hacer el blanco ahora? la dama blanca no tiene casilla de retirada pero sí que tiene un sacrificio que gana la partida dama por g6 permite que si el rey captura a la dama siga alfil f5 jaque y hay rey h6 alfil e3 dama t y la secuencia tras la captura de la dama es forzada el negro prefirió jugar rey g8 pero tras caballo f5 abandonó porque la posición se pierde en la mesa 6 en la partida entre Iñio Aspe y Álvaro Díaz vemos que las negras tienen una pieza de más y el peón de d6 va a caer para que esto no ocurra el blanco opta por sacrificar una calidad de forma que tras alfil por e7 y d por e7 tiene una torre de menos pero al menos tiene un peón en e7 y quien sabe la partida sigue con torre 8 alfil c6 el negro da un jaque en d3 rey h4 y juega torre c3 en esta posición que jugaríais con blancas os doy un poquito de tiempo para que pareis el vídeo en esta posición y aunque parezca increíble por la torre de menos el blanco tiene una secuencia que le da mucha ventaja toma la torre el negro también y sigue con torre de más pero ahora la increíble alfil de 7 amenaza con coronar y esto solo se puede evitar sacrificando la torre de ventaja la torre de ventaja tras torre c8 alfil por c8 y alfil a4 rey g5 da la ventaja blanco que acababa ganando la partida la sexta ronda la clasificación está encabezada por del río y Mikel Huerga con 5 puntos seguidos a medio punto por Santiago González e Igor Villalta gracias por ver el vídeo y hasta el siguiente ¡Gracias! ¡Gracias!